...a la necesidad que tenía la compradía de un local donde guardar los ensayos, fundamentalmente, pero hay otra necesidad que es la de fomentar un poco la vida de hermandad y de hacer obra social, que está bajo un poco inquieto, porque hay talleres que queríamos hacer de informática, de pintura, de manualidades, y necesitamos un local donde acoger gente, nuestra tarea creo que es un poco de encaminar a los jóvenes y un poco en esa línea de trabajo necesitamos nuestro local como casa de hermandad para, ya te digo, para guardar los ensayos y también para expandirnos como hermandad haciendo obra social. Este local se compró en un pequeño garaje que se adquirió hasta unos 18 o 20 años y la hermandad no ha podido hasta ahora realizar esta obra, gracias a una serie de empresas, de hermanos y de personas que no son hermanos, pero han aportado, han aportado su donativo, han aportado su trabajo, su mano de obra y tal, y también un poco agradecer en ese sentido, me he perdido un poquito.